No he perdido la esperanza y quiero volverlo a intentar ¿Por qué no me das otra oportunidad? No es a todo perdido, aún podemos empezar ¡Caminemos unidos una vez más! No pasa con hablarte o pedirte una explicación Lucho con estar contigo y pedirte perdón No he perdido la esperanza y quiero volverlo a intentar ¿Por qué no me das otra oportunidad? No está todo perdido, aún podemos empezar ¡Caminemos unidos una vez más! 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 ¡Caminemos unidos una vez más!